Los funcionarios, yo lo redacté de esta manera, permítanme dirigirme ante ustedes políticos. Sé que se hacen llamar democráticos, pero el nombre democrático les queda muy grande. Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de esta elegir y controlar a sus gobernantes. Entonces, rechazamos rotundamente la conspiración sobre el pueblo indígena originario de Guatemala. Rechazamos el nuevo orden mundial en el pleno siglo XXI. ¿Qué quiere decir? Que nos quieren quitar nuestros principios y nuestros valores. Y nos quieren dejar sin nada. Así que nosotros los guatemaltecos le decimos no, no y no a la conspiración. ¡Una bulla al pueblo!